Vale, hoy vamos a utilizar, voy a ir un poco diciendo los materiales que vamos a usar, que eso sí que no lo he puesto. Vamos a utilizar hilo, este es azul claro, no se ve que sea azul claro, parece más blanco, pero es azul claro. Y este es azul normal, azul. Voy a hacer las dos centrales con lo oscuro, vale. Voy a quemar la punta. Vamos a cortar como siempre, 43. Yo siempre corto 43. Dos de 43. Quedamos las puntas como siempre. Y ahora vamos a cortar la siguiente de 43. Así. Y bueno, muchas gracias. Se saben que hago directos todos los días, de lunes a viernes, de 9 horas españolas hasta las 11. Voy a empezar ahora, a las 9. Y... Tardo a hacer en los directos dos horas. Bueno, lo que tardo a hacer en la pulsera. Vale, vamos a... Para unirlos, vamos a hacer así, sin quemarnos. Y lo vamos a unir así. ¿Ven que se ha unido? Gracias. Pues es que no sé por qué no me salen el... los comentarios. Puedes utilizar el material que quieras. No pasa nada. Tú con el que tengas. Vale, vamos a hacer un nudo normal. Gracias por los follows. Nudo normal, ¿vale? Y apretamos. Ah, sí. Y esta vamos a hacerla con... Vamos a ir tejiéndola en estas dos, ¿vale? Vale. Gracias, Mary, por compartir el live. Y a todos los que le están dando me gusta también. Ayuda mucho. Vale, vamos a hacer... Vamos a empezar a tener esto bien así, centradito. Vale. Vamos a hacer nudo plano, dos nudos planos. Y luego vamos a hacer nudos al hombro. El nudo plano es por arriba. Por arriba. Y por abajo. Y lo metemos por el agujero. Así. Ahora al lado contrario. Metemos este por arriba. Por arriba. Y lo metemos por abajo. Voy a soltar esto porque tengo muy fuerte. Así. Así. Ahora vamos a hacer nudos al hombro. Vamos a hacer primero por arriba. Este de la derecha. Primero por arriba. Así. Y lo metemos por el agujero. Así. Vale. Así. Y ahora lo vamos a meter por abajo. El mismo hilo, ¿eh? Sin moverlo. Por abajo. Y lo agarramos y lo sacamos. Así. Así. Vale. Ahora lo vamos a hacer lo mismo por el lado de la izquierda. Vamos a meter un por arriba. Así. Y por abajo. Y lo metemos. Así. Vale. Y ahora nos tenemos que acordar por qué lado hemos empezado a hacer el primero. Yo lo he empezado así. ¿Por qué? He hecho así. Y ahora este por aquí arriba. Arriba. Así. Por arriba. Por arriba. Y así. Así. Sí, ahora sí. No sé. El precio lo tenéis que poner vosotros. No sé. Depende también de dónde viváis. Tenéis que hacer un cálculo para... Lo voy a cortar aquí, ¿vale? Voy a cortar aquí y aquí. ¿Vale? Estas no las vendo. Estas para prender. Si queréis os podéis pasar por mi tienda de Etchi. Que la tengo un poco abandona. Y si queréis hago una pulsera pues me la podéis decir. Y yo os la hago. De todas formas tengo los tutoriales de todas así que os la podéis hacer vosotros. ¿Dónde la tienes? Pues... Mira, si vas al enlace que os he dicho antes en la biografía, ahí tenéis todo. Ahí os sale todo. Vale. Ya la tenemos cerradita, ¿la veis? Cerradita toda. Os la enseño. No está tanto por aquí. Como por aquí. Vale. Ahora vamos a hacer así. Y aquí. Y así. Cortamos. Cortamos y quemamos. Así. Bueno. Un hilo que nos ha sobrado. Nos ha sobrado esto. Esto... Y esto solo. Tampoco nos ha sobrado tanto, ¿eh? Nos ha sobrado... 30 centímetros. 30 centímetros. Vamos a hacer así. Y ahora vamos a hacer así. Para hacer el nudo barril, ¿vale? Hacemos así. Hacemos así. ¿Lo ven? Y ahora este... Y ahora este... Tienen que tenerlo localizado para estirar luego, ¿vale? Vale. Ahora solamente voy a hacer así. ¿Vale? Y este hilo... Voy a empezar a dar vueltas sobre él. Es que no os puedo enseñarlo de otra manera, la verdad. Es que si no, se me suelta. Y empecéis a dar vueltas. Tienes que meterte a Main Link. Así. Así. Al enlace que te sale. No al YouTube y al Instagram. Así. Así. ¿Veis? Tenéis que trabajarlo así. Y así. Y ahora al último. Y lo metemos por el agujero de este. ¿Veis? Lo metemos por aquí. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que... Lo agarramos con este dedito. Y ahora con este que nos ha sobrado. Que os he dicho que lo tengáis localizado. Estiráis. ¿Veis lo que habéis hecho? Se mete este para adentro. Y ahora lo podéis soltar, ¿eh? No se va a soltar. Así. Hasta que esto... Desaparezca. Se queda metido dentro. Hace como un pequeño clock. Es que... Si no... Si... Lo siento no mostraroslo, pero es que si no, no me sale. Así lo ven. Ahora os lo enseño. No está la bolita, ya lo veis. Se ha quedado aquí. Vale. Estiramos de un lado y estiramos del otro. Tenéis que estirar de los dos, ¿vale? Y ahora, ¿veis? Ya hemos hecho el nudo con recicio, pero con nudo barril. Vale. Y ahora para quemarlo... Tenéis que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Para que no se os apegue con... Con ninguno de este. Ni este. Porque si no, no os va a correr el este. El hilo. La pulsera. Tenéis que... Hacerlo con el de arriba. Con este. Aunque os quede así. Es que si no, no os va a correr. Os aseguráis que haga esto, ¿vale? Porque si no, se os apega ahí y ya no hay vuelta atrás. Vale. Cortáis. Al otro que llama... Hay otro sí. Y hay otro también que se llama nudo corredizo y es con nudo plano. Este se llama nudo barril. Quedó muy bonita. ¿Candy la hiciste? Que si me sueles a hacer las pulseras. ¿Veis? Mirad. Es tanto así como así. Ahora os lo voy a poner como la hemos hecho. Y luego... Mirad. Así. La hemos hecho así. Me la voy a probar. Yo también la acabé así. ¡Oh! ¡Bien! Luego enséñamela. ¿De qué color la has hecho? Así. Así. Así la hemos hecho. ¿No?